imagino que ha sido distinto también porque la hora que el conchito los demás son todos mayores están viviendo fuera de chile incluso si hay uno que ahora va a estar hasta agosto acá que ha sido un regalo tener los dos meses pero claro van y vienen van y vienen la zapquita acaba de estar acá una semana ya se volvió que ya vi en barcelona que hace en barcelona mira sabéis que estas historias son bonitas de contar porque hay mucha gente que dice trabajar afuera vivir afuera es como para un grupo de personas nomás yo la verdad que soy una mujer común y corriente que trabajaba toda la vida no soy hija de nadie importante digamos de tu familia sola también de estado separada sin pensión de alimentos o sea me he vivido situaciones que han sido compleja y adversa y sin embargo mis hijos todos tuvieron la posibilidad de estudiar porque y trabajar ahora las artes en otro país porque se buscaron sus propios caminos y porque yo lo que traté de fortalecer como más seguramente me quedo en un millón de cosas y me voy a seguir equivocando todos los días pero trabajar harto la autonomía el autoconocimiento de los chicos cachai en sus emociones en quiénes son en qué es lo que quieren permiso para equivocarse siempre hubo en la casa de parte mía y de parte de ellos entonces se genera un espacio familiar tremendamente agradable en el que tenía una zona en la que podías ponerte tal cual eres o por lo menos eso es lo que he intentado en teoría o lo más que intentado lo que se ha producido lo que se ha logrado lo que se ha logrado por mi personalidad por suerte porque así fue no tengo idea pero se ha formado una linda familia entonces la zapquita por ejemplo terminó estudiar estudio comercial acá en la uefibáñez salió y trabajó de corner shop durante la pandemia el trabajo como un año y medio un montón de rato poco antes de la pandemia y pandemia junto su plata y se fue a barcelona con plata para sobrevivir cuatro meses y allá buscó trabajo encontró y hoy día está viviendo con un trabajo súper entretenido está súper bien le han ofrecido pegay a otros lados cachai pero una chilena común y corriente que junto plata como te digo no es que la mamá fue y le pagó el pasaje la mandó donde un tío no se arrendó una pieza por el bien vi fue un lugar que no conocía y se abrió camino cachai se abrió camino